Bueno, cogí un taxi en mi barrio en Valencia y me envía un tío un mensaje a Twitter me dice, oye, eres Patricia Espejo es que vi un monólogo tuyo justo hace un par de días total, que le contesto no suelo contestar nunca, o sea, que nadie me escriba porque nunca contesto pero me llamó mucho la atención la manera de expresarse era como muy amigable, no estaba ligando no tenía faltas de ortografía que te escribáis en faltas de ortografía por Twitter es de otra merece la pena conocerlo total, que empezamos a hablar empezamos a hablar, pero algo súper amistoso él me contó que era de mi barrio también entonces, bueno, nos llevábamos guay y tal pasan las semanas y decidimos quedar un día da la casualidad que él vive en la calle de mis padres bueno, ostras, qué casualidad tal pues quedamos un domingo y antes del domingo yo iba andando hacia mi casa hablando con él en el móvil me tropecé con una piedra que hay en las vías del tranvía me pegué una hostia que no me maté de milagro y cuando me caí y se me cae esparramo el móvil y todo me levantó él esto parece mentira pero es verdad parece de película me levantó él y es que justo pasaba por ahí semanas estuve pensando que era un loco y que me estaba siguiendo y que todo lo de no tener faltas de ortografía estaba preparado para que le contestara me rompí el brazo, de hecho sí, me hice un esguince en la rodilla me pegué una hostia muy grande no habléis con el móvil por la calle con chicos que os gustan por eso os caeréis y era él muy fuerte y cuando me levantó dije eres tú y me dice sí y bueno mi madre me decía que era un loco mis amigos me decían ¿la has visto you? la serie y yo no no la he visto ni la voy a ver llevo mucho tiempo y entonces fuimos al hospital me acompañó al hospital nada el brazo jayolado la pierna y bueno ahora llevo con él un año me da cuenta que no es un loco o al menos no me iba siguiendo ese día porque se pierde en una rotonda el tío entonces digo es que vamos o sea no me está siguiendo ni de coña no sabe ni volver a su casa ya no me está